Con el permiso, como es del conocimiento público, el agua es una sustancia líquida, inodora, insípida e incolora, compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dicho líquido es el más importante para el desarrollo de cualquier ser vivo. En el caso de las personas, resulta ser esencial para su supervivencia. En este sentido, en el que, en el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua. El Estado mexicano, por su parte, reformó en el año 2009 el artículo 4º de la Constitución Federal a fin de reconocer dicho derecho. Sin embargo, el agua es un bien natural no renovable. Si bien es cierto que cubre el 75% de la superficie terrestre, de esta, el 97.5% es agua salada y el 2.5% es dulce. Pero solamente se puede acceder a menos del 1% para consumo humano. De ella, el 70% se destina a la agricultura, el 20% a la industria y el 10% al consumo doméstico. En México, no es de sorprender que a mayor crecimiento de la población, menor sea la disponibilidad de agua. Datos del Inegi dan cuenta que en el año 1910 el acceso al agua era de 31 mil metros cúbicos por habitante al año. Pero para el 2010 disminuyó a 4 mil 230 metros cúbicos anuales por cada mexicano. Los usos que se le dan al agua se divide principalmente en cuatro sectores. El 77% del agua se utiliza en la agricultura, el 14% en el abastecimiento público, el 5% en las termoeléctricas y el 4% a la industria. El sector agrícola es el que emplea preponderantemente el uso de este recurso y tiene su lógica, pues es dicho sector el que produce los alimentos para consumo humano y animal. No obstante, la disponibilidad de agua en las zonas rurales es alarmante. En contraste con las zonas urbanas, en la primera tiene acceso al agua cerca del 16.5 millones de habitantes, mientras que en la segunda es del 67.3 millones de habitantes. Las cifras anteriores resultan sencillamente incomprensibles, pues se debe recordar que precisamente son las zonas rurales en donde se siembra y se cosecha las frutas, verduras y legumbres para consumo humano. Por ende, es importante que tenga acceso al agua. Pero más paradójico, resulta que el costo por metro cúbico es mayor en las zonas con menor disponibilidad, lo que representa una desventaja para aquellas zonas que no tienen acceso directo al agua, lo que perjudica en gran medida a las personas pobres en las zonas rurales. Lo anterior es un tema que debe de ser entendido, pues de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la agricultura en los países en vías de desarrollo, tendrá que producir más cultivos por cada litro de agua, conservar los preciosos recursos hídricos y promover el acceso equitativo a los mismos. Asimismo, la FAO afirma en su estudio liberar el potencial hídrico de la agricultura, que los agricultores competirán cada vez más fuerte por el acceso a los escasos recursos de agua dulce con el sector industrial y el doméstico. Ante tal panorama, recomienda, entre otras cuestiones, de voluntad política para crear un ambiente que mejore sustancialmente la productividad del agua en el sector agrícola. Al respecto, el Ejecutivo Federal publicó el 7 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se otorgaría facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales en el que afirma que del 1 de enero del 2009 a la fecha no se han solicitado la prórroga la de 73.241 concesiones o asignaciones de aguas nacionales en los plazos previstos por el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que en términos de dicha disposición esta omisión se considera una renuncia a tal derecho. Asimismo, se reconoce que dicha circunstancia puede generar perjuicio en el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la producción de alimentos, alimentos, la ganadería, la producción industrial, el acceso, calidad y prestación de los servicios y el turismo, así como el riesgo del surgimiento de conflictos sociales que incidan en la adecuada administración del recurso hídrico. En este sentido, el decreto anunciado en abril del 2014 tiene por objeto otorgar facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 2009. Por su parte, el Pleno del Senado de la República aprobó en sesión ordinaria el día miércoles 17 de febrero del 2016, esto fue la semana pasada, un dictamen por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales y con ello se amplía el plazo para solicitar la prórroga de su concesión o asignación expedida de seis meses a un día previo a la fecha de su vencimiento. Esta reforma, sin lugar a dudas, beneficiará a los campesinos, pero al tiempo beneficiará al sector industrial. En este sentido, la iniciativa que pongo a la consideración de este pleno plantea reformar el tercer párrafo del artículo 24 de la norma jurídica en cuestión. En concreto, se propone que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos, comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, queden exentos de presentación de solicitud de prórroga y con ello seguir manteniendo su concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento del agua. La propuesta tiene su razonamiento jurídico en el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que la ley, la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, de las organizaciones de trabajadores, de las cooperativas, de las comunidades, empresas que pertenecen mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. En este tenor, la ley de aguas nacionales debe de otorgar las facilidades necesarias a los verdaderos labradores de la tierra, ya que es precisamente dicho sector el más vulnerable y al que usualmente se le olvidan las fechas para solicitar la prórroga de su concesión o asignación para la explotación o uso del aprovechamiento del agua. La iniciativa que se presenta fortalece el dictamen aprobado y el decreto presidencial. Asimismo, resulta oportuno plantear un nuevo procedimiento para la renovación de las concesiones estableciendo requisitos y mecanismos accesibles para todos con el objeto de beneficiar a la mayor cantidad de productores agrícolas posibles. Esta iniciativa sólo viene a fortalecer la aprobación del punto de acuerdo que se aprobó la semana pasada, el miércoles, para la prórroga de la regularización de concesiones agrícolas en el sentido de que los productores a veces carecen de infraestructura jurídica, de asesoramiento o las propias distancias y la condición de precariedad que existe en la mayoría de estas organizaciones sociales, les impide llevar a cabo esta regularización. Ojalá y sea considerada esta iniciativa en beneficio de las organizaciones sociales y productores del campo los que menos tienen. Muchas gracias, es cuanto.